¿Qué tal amigos? Apple acaba de liberar la Release Candidate de iOS 18.4 y también del resto de versiones .4 de sus sistemas operativos. En este vídeo, como ya es habitual en este canal, os vamos a contar las claves que tenéis que conocer de esta Release Candidate y, sobre todo, ahora cuyo lanzamiento es inminente. Así que, venga, vamos con ello. Antes quiero hacer un repaso a todo lo que hemos ido viendo en estas últimas semanas con iOS 18.4, sobre todo ahora que ya nos acercamos a su lanzamiento. El cambio más importante es la llegada de Apple Intelligence a más idiomas, entre ellos el español y también en la Unión Europea. Luego, los que ya disfrutaban de Apple Intelligence verán que hay algunos cambios, como por ejemplo en la interfaz del teclado, ya que ahora desde aquí crear emojis personalizados es mucho más intuitivo, ya que esa región está mucho más remarcada. Luego, también la aplicación de Mage Playground soporta un nuevo estilo para generar imágenes. Concretamente este, bueno, pues que le da un estilo de caricatura, dibujo, que no está nada mal. Luego, la función de Visual Intelligence llega a más equipos, entre ellos el iPhone 16e y los iPhone 15 Pro, que hasta ahora no tenían acceso a esta función. Ahora vamos a poder activar Visual Intelligence tanto desde el centro de control como también desde el botón de acción en los ajustes. En el apartado de notificaciones veremos que ahora tenemos acceso a las notificaciones prioritarias, que precisamente lo que hace es destacar aquellas que hayamos marcado como priorizables en la pantalla de inicio por encima del resto, para que, bueno, siempre accedamos a la información más destacada. También contamos con nuevos emoticonos, 7 en total. Ese de las bolsas bajo los ojos, el de una huella dactilar, el de un árbol sin hojas, el de un rábano, el del arpa, el de una pala y ese que parece una mancha o una salpicadura. Luego, la categorización de correos electrónicos no sólo llega a los iPhone de los usuarios que estrenamos Apple Intelligence con esta versión, sino también para los usuarios de iPad. Luego, en la aplicación de cartera se ha modificado la pestañita de pedidos por una nueva opción llamada Pagos Preautorizados, que muestra los comercios autorizados para realizar cargos mediante Apple Pay para suscripciones, recargas automáticas y otros servicios recurrentes. Otra función que estaba siendo muy solicitada desde hace tiempo era la que nos permite pausar descargas o actualizaciones directamente dentro de la App Store y que podamos reanudarlas en el futuro cuando queramos. Esto es una opción bastante visible que os vais a dar cuenta al momento de descargar cualquier aplicación y que, bueno, ya está disponible con esta versión. Luego, en los ajustes también tenemos nuevas categorías para las apps predeterminadas. iOS 18.4 expande opciones para personalizar algunas opciones, como por ejemplo la app de traducción que ahora se puede elegir como predeterminada otra en los Estados Unidos y también una nueva app de navegación predeterminada para los usuarios de la Unión Europea. Luego también en el centro de control han añadido estos botones que nos permiten tener acceso a emisoras de música ambiental pues para relajarnos, enfocarnos en el trabajo, etcétera, que bueno, no están nada mal. Y luego para los usuarios de Estados Unidos, ya os mostré en el vídeo de la Beta 1, que han añadido en la aplicación de News una nueva sección dedicada a recetas de comida, que la verdad se ve bastante completa y también en los mercados en los que se vende el Vision Pro, ahora estos cuentan con una aplicación dedicada. Esto es un resumen rápido, ¿vale? De todos modos no os preocupéis porque estoy preparando una review más a fondo y muy completa de esta versión que subiremos la semana que viene, pero bueno, si os habéis perdido los vídeos de las betas anteriores, pues bueno, yo creo que este repaso os permite, bueno, que os hagáis una idea de todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno amigos, pues ya estoy aquí en la mesa para mostraros las claves de esta Release Candidate. Lo primero, la hoja de la actualización es esta que veis, 7,65 GB ha pesado en el iPhone 16 Pro Max y cerca de 7 GB, no ha llegado a los 7 GB en el iPhone 11. Es tan pesada porque, bueno, esta al ser la Release Candidate, ya os hemos explicado muchas veces, es la versión que luego Apple lanzará la próxima semana para todo el mundo, pero los desarrolladores o los probadores públicos pueden, bueno, pues testarla unos días antes y así, pues descubrir algún fallo que pueda generar que Apple lance una segunda versión de esta para que, bueno, luego todo esté a punto de cara al lanzamiento oficial. Vamos con más detalles. Si nos vamos a los ajustes, general, información, aquí podéis ver el número de compilación, es el 22E239. Y si nos vamos al firmware del modem, es el 1.5403. En este caso tenemos una actualización de este con respecto a la Beta 4. Así que si habéis tenido algún problema con las conexiones, en teoría esta actualización puede haberla solventado, así como mejorar la estabilidad de estas. Esto en cuanto al firmware del modem. Ahora, ¿hemos descubierto en estas primeras horas algún cambio reseñable en esta Release Candidate con respecto a las anteriores? No. Pero Apple sí que nos ha comunicado lo siguiente, y es que en su página web hoy han hecho este comunicado en el que confirman que los AirPods Max van a soportar el audio sin pérdida con esta actualización. Apple, bueno, en el comunicado os lo resumo rápidamente, explica que la versión de AirPods Max con USB-C va a soportar este tipo de tecnología sonora, sobre todo cuando reproduzcáis contenido en Apple Music. Pero eso sí, deberéis actualizar el software iOS 18.4, iPadOS 18.4 o MacOS Koya 15.4. Y como digo, esto solo está disponible para los AirPods Max con USB-C, principalmente porque necesitaréis conectar los AirPods Max con cable a los dispositivos con los que queráis disfrutar de esta tecnología sonora. Así que esto es uno de los cambios que, bueno, en las betas no podíamos contar porque, bueno, no se sabía hasta que Apple Oil lo ha confirmado de forma oficial. Vamos ahora con algunas comprobaciones que quiero hacer, bueno, pues tras haber instalado esta Release Candidate y después de leer también muchos de vuestros comentarios. Por ejemplo, Andrew me dijo que, al menos en la beta 4, y efectivamente lo probé y no estaba disponible, cuando nos íbamos aquí a las aplicaciones por omisión, al elegir una aplicación de mapas diferente a la de Apple, pues no podemos directamente seleccionarla, aunque tengamos otras opciones instaladas. Yo aquí, por ejemplo, solo tengo la aplicación de mapas y no puedo elegir Google Maps a pesar de tenerla descargada en mi iPhone. Por tanto, esto es algo que no sé si dependerá más de Google o de Apple, pero esto lo tienen que solventar. Entiendo que en unos días, si es cosa de Google, con una actualización lo arreglarán, y si es cosa de Apple, entiendo que lo parcharán de cara a, bueno, a próximas versiones, porque, insisto, esto es una obligación, una imposición de la Unión Europea. Así que, Andrew, insisto, no eres tú solo, me pasa a mí también, no tengo la opción de elegir otra aplicación que no sea la oficial de Apple. Luego, en cuanto a otras comprobaciones que suelo hacer siempre en este tipo de vídeos, bueno, me voy a notificaciones, me voy a resumir notificaciones, desactivo esto, lo vuelvo a activar, le doy a seleccionar qué notificaciones quiero, y efectivamente, las notificaciones de noticias entretenimientos todavía no están disponibles en forma de resúmenes inteligentes. Así que, vamos a tener que seguir esperando. No pasa nada, lo dejamos así activo. Y luego, otro detalle que no me había dado cuenta hasta que no lo leí también en los comentarios, es que, efectivamente, en las betas, cuando nos vamos al centro de control, sí que Apple fue actualizando que los iconos del módulo de conexiones fueran dinámicos, es decir, que si, por ejemplo, yo tengo dos rayitas de cobertura en datos móviles, se muestren dos rayitas en este icono, pero, ojo, porque esto no se aplica cuando añadimos el controlador individual. Es decir, si yo aquí añado el de datos móviles, vamos a buscarlo, como veis, en este caso sí que se muestra la cobertura completa. Y, en cambio, si veis, mi cobertura ahora mismo no llega a tal punto. Así que, aunque aquí se muestra de forma dinámica, aquí no. Así que esto es algo que entiendo que tendrán que solucionar, porque no creo que Apple quiera que se muestre así, automáticamente por defecto. Así que, bueno, es otro detalle que quería mencionar. Y ahora, si os parece, nos vamos a hablar del rendimiento. Y, a ver, en cuanto al rendimiento, debo decir que, obviamente, son los primeros minutos que tengo. La beta ha salido hace una hora, así que todavía es pronto. Bueno, beta, la costumbre, la Release Candidate. Todavía es pronto, pero, bueno, en la beta 4 el rendimiento fue excepcional. Es decir, animaciones fluidas. Ahí estáis viendo. Cuando invoco el teclado de los Gmoji se muestra también con total fluidez. No he visto ralentizaciones. En fin, no he tenido ningún bug molesto, realmente, que tenga que reseñar aquí. Así que, lo que hice es, pues, lo que suelo hacer. Es un test Geekbench para medir el rendimiento de esta beta, perdón, de esta Release Candidate. Y, en este caso, me ha dado la siguiente puntuación en el iPhone 16 Pro Max. 3.458 puntos y 8.509 puntos en multicore. Si lo comparamos con los resultados de las versiones previas, os lo estaré poniendo ahora en una gráfica. Bueno, como veis, pues, todo ha ido muy a la par. O sea, realmente no hemos notado una gran evolución. Así que, entiendo que a nivel de optimización ya estaba todo bastante pulido. Esto en cuanto al rendimiento del 16 Pro Max en Geekbench. Ahora os mostraré los del iPhone 11. Pero ya que tengo el iPhone 16 Pro Max en la mano, me voy también a los ajustes de batería, porque si nos vamos a la gráfica de consumo de los últimos días, aquí estáis viendo cómo el consumo ha sido muy bueno, en general. Es decir, estamos teniendo un consumo que no supera el 50% prácticamente ningún día y con una media de uso, pues, muy regular. O sea, realmente, con el uso que yo tengo habitual del dispositivo, la batería, pues, se comporta, como veis, bastante, pero que bastante bien. Y eso, ojo, que no escatimo en ajustes que realmente sí que requieren del uso de batería. Por ejemplo, este de actualización en segundo plano lo tengo todo activado, o sea, sin cortarme en nada. Y aún así, el rendimiento es bastante, bastante bueno. Así que no tengo muchas cosas malas que decir con respecto al rendimiento y la batería en el 16 Pro Max. Ahora nos vamos al iPhone 11. Y bueno, este es el rendimiento que me ha dado el test Keybench en el iPhone 11, 1759 puntos en single-core y 4028 en multi-core. Son unos datos prácticamente idénticos a los de la beta 4, los de la beta de la semana pasada. Así que, realmente, en este aspecto, pues, bueno, muy buenas sensaciones. Apple, pues, bueno, no parece haberla liado en cuanto a optimización en dispositivos antiguos. Y hasta aquí este vídeo, amigos. Espero que, bueno, más o menos os haya informado de lo más importante de esta actualización, que va a salir la próxima semana casi con total seguridad. Salvo que la Release Candidate tenga algún problema, la verdad yo esperaría el lanzamiento para el lunes de la semana que viene. Así que, bueno, solo deciros que estéis muy atentos porque ese mismo lunes vamos a publicar un análisis súper completo de iOS 18.4, analizando con detenimiento cada una de sus novedades y, sobre todo, cómo podéis sacarlas el máximo partido. Así que, en fin, dejadme en los comentarios qué os parece iOS 18.4, si vais a instalar la actualización. También os aviso que los que tengáis la Release Candidate posiblemente no salte el lunes la actualización porque directamente esta es la versión final que luego instalaréis todos. Lo digo como recordatorio para la gente que dude de cómo instalar la versión oficial cuando salga. Así que nada, si os habéis quedado con ganas de más, amigos, por aquí os dejo otros vídeos recomendados y si os ha gustado este, pues ya sabéis, podéis dar vuestro me gusta, suscribiros y esas cosas que nos ayudan muchísimo. Hasta mañana, con más contenidos aquí en La Manzana, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!